Desde principios de diciembre tenemos a los títulos de Indra dando forma a un triángulo o lo que es lo mismo construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. Cuando estamos ante este tipo de formaciones y salvo que ya se esté dentro, lo que debemos hacer es esperar a que el título rompa en uno u otro sentido, pues en teoría la salida por parte del precio hacia arriba o hacia abajo, lo que antes suceda, será lo que nos diga cuál será la dirección del siguiente gran movimiento en tendencia. Así, los niveles a vigilar los situamos en los 12 euros por arriba o resistencia y por abajo los 10,93 euros o soporte. Y mientras tanto, a la espera, en liquidez.